Freezer, latinoamericano, ha entrado a la casa, la grasa de Tilín estaba vivo. Tilín lo castigó, lo logra atrapar, pero Goku había entrado y juntos se pelearon. Tilín ha entrado en la casa de Pepe, por eso lo ha cerrado. Tilín no dudó en hacerle daño, acecho, porque quería escaparse. No dudó en hacerle nada, porque eso lo insidiaba. Freezer, latinoamericano, salió de su jaula, fue en su moto y otro pello a Tilín. Tilín no lo podía creer, era, estaba vencido, pero Goku le quedaban esperanzas. Freezer y Goku, latinoamericanos, vinieron hacia él. Vinieron hacia él y juntos derrotaron a Tilín y a Sech. ¿Por qué derrotaron? ¿Por qué derrotaron a Sech? Dejaron al contacto, derrotaron a Sech, porque era él buscarlo. Sech no sabía hacer nada, solo sabía llamar a sus compadres. No sé, güey, quería revivir a Sech, pero no podía, porque lo impidían hacer. Freezer, latinoamericano, entró al plan de... No sé, güey, gustaron las esferas del dragón. Aunque ya la habían usado, no sabía qué hacer, porque ya las habían usado. Se le ocurrió una gran idea, pedirle a alguien que lo hiciera. No orientaron, buscaron al primo de Senosama. Le pidieron, puedes hacer que las esferas vuelvan a aparecer. Él dijo que no podía, pero le iba a conceder. Un deseo cambió de que mataran a Tilín. Ellos fueron juntos hacia Tilín. Ajá, porque le pegaron él en el pelo. Fin. Comenta, si te gustó. Denle like y apoya mi música. ¡Gracias!